Y quien no cree en el Ministerio Público es el Partido de la Liberación Dominicana que ha hablado e insistido en que se está utilizando el término de justicia anticorrupción con relación a querer desmeritar esa entidad política. Ellos insisten en que el gobierno es que está utilizando de manera política su supuesto enfrentamiento en contra de la corrupción e incluso el PLD ofreció una rueda de prensa ayer hablando también de las auditorías que ha presentado la Cámara de Cuentas que ellos consideran que es para debilitar la oposición a ese partido de manera directa. Vamos a escuchar al secretario general del PLD. No existe sustento constitucional ni legal que permita al Ministerio Público intimar, intimidar y someter a la Cámara de Cuentas para que cumpla con sus antojadizos requerimientos por demás antijurídicos. Si la Cámara de Cuentas sigue respondiendo únicamente a los pedidos del Ministerio Público ¿en qué momento esta Cámara de Cuentas tendrá tiempo para auditar la actual gestión de gobierno? Rosa, si uno oye con detenimiento los pronunciamientos de Charlie Mariotti y revisa un poco hacia atrás las posiciones del Partido de la Liberación Dominicana, se dará cuenta rápidamente de que dicha organización política ha cambiado de estrategia. Y de discurso. Por eso, de estrategia y de discurso. Porque en principio, en principio, esta organización política lo que decía era que las imputaciones que se estaban llevando, que los casos que se estaban llevando eran individuales. Y que por lo tanto, cada imputado debía responder de manera individual. Y con esto, el Partido de la Liberación Dominicana lo que buscaba era desmarcarse de estas imputaciones. Lavarse las manos. En este caso, cuando vemos a Mariotti con estos pronunciamientos, nos damos cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana ha cambiado de discurso. Y ahora está señalando que se trata de una opción, de una opción política desde el gobierno o desde el Ministerio Público. No señala al Ministerio Público de manera específica, sino que lo deja como concepto de gobierno. No, el Ministerio Público como concepto de gobierno. Entonces, el PLD ha cambiado en algo de discurso. ¿A qué obedece eso, Rosa? En verdad, no lo sé. Quizá los números han cambiado. Quizá las percepciones que se tenían en principio son otras. Pero hay un cambio. La realidad es que hay un cambio en el discurso del Partido de la Liberación Dominicana con relación al manejo de estos casos. Y en principio, simplemente solicitaban, requerían que se siga el debido proceso. El debido proceso, sí. Y esto habla de la incoherencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y solo hay que limitarse a escuchar esos cortes que se han convertido nuevamente en virales en las redes sociales en el que el presidente, el expresidente Danilo Medina, presidente de esta entidad política, habla de la moral, de la ética, de la honestidad que le fue planteada desde su nacimiento en el seno familiar. Y como habla de lo derechito que era su papá, que era su mamá, y de los hermanos y de que no hacer las cosas mal hechas. Esto, lo que está ocurriendo ahora, no significa que estemos condenando a nadie. Pero ¿por qué no me llevan a mí a la justicia? ¿Por qué no lo llevan a usted? Algún indicio hay. Y se han presentado expedientes bastante gruesos. Y eso que decía antes a lo que está ocurriendo ahora de que quería salir a la calle y no ser señalado y ha ocurrido todo lo contrario, porque preguntaba cuál corrupción en su gobierno cuando nos había prometido que por el simple rumor habla de la incoherencia colectiva que hay en ese partido. Ahora, lo que no dijeron antes y lo que no han dicho ahora es que son inocentes esos acusados. Ellos no han podido decir que son inocentes. Primero decían que se lleve el debido proceso, ahora dicen que es algo meramente político, pero no pueden decir que son inocentes. ¿Por qué? Bueno.